Descontento de los pobladores con el sitio de la fundación decidieron buscar un nuevo emplazamiento, nuevo emplazamiento que fue en la zona cercana a la parroquial mayor, entonces un bohío de guano y de tabla durante más de un siglo. Se establecen allí y sin trazado preestablecido, desordenadamente al principio con cierta conciencia de que se dejara un espacio para plaza. Había un edificio destinado al culto, como ya dije, había otro destinado a las reuniones del cabildo y tal vez uno destinado a cárcel. Lo demás eran algunas viviendas dispersas y con poca población porque al final del primer siglo que Santi Espíritu tiene sólo 200 habitantes. ¡Qué placer y qué alegría tienen los espirituanos! ¡Qué placer y qué alegría tienen los espirituanos! ¡Cantar un punto cubano allá por Jesús María! Pueblo Viejo es el inicio de nuestra historia. En Pueblo Viejo tienen lugar sucesos muy importantes. En primer lugar hay una rebelión única en América en ese momento contra la imposición de funcionarios por parte de los monárquicos y el pueblo quiere elegir a su funcionario y elige a su alcalde y hay un enfrentamiento entre ellos que termina con una terrible represión y la muerte del alcalde designado por el pueblo Hernán López. El sermón inicial del padre de las Casas en contra de las encomiendas fue en Pueblo Viejo. En Pueblo Viejo en aquella rústica iglesia da su voz inicial contra aquello que él considera un atropello contra la población indígena. El padre de las Casas consideraba a los indios como seres humanos y como tal debían protegerse. Y el otro hecho es que el descubridor de Yucatán parte de Pueblo Viejo en 1517 y le costó caro porque le dieron una cantidad de flechazos enormes, vino medio moribundo y los historiadores dicen que está enterrado en Santiago. Gracias por ver el video.